aquí hay héroes que son vecinos que pudieron sacar yo salí gracias que se montó a mi niña aquí de tres añitos se montó el hidromo está arriba y nos montamos nosotros dándonos la mano por ahí porque la corriente nos llevaba nos llevaba me enteré que dicen que hay un solo muerte lo que publican ahí no es un solo muerto no hay un solo muerto hay varios vamos a mostrar estos vídeos rapidito son vídeos que te retratan lo que es la realidad para que vean la situación que se está viviendo en cuba este es un agua potable en el quinto es cola para el agua no esto es ya la tercera guerra mundial volvemos a lo mismo mira este tipo de solidaridad mira este tipo de altruismos personas que lo han perdido todo como tú le vas a vender el agua cuál es la solidaridad que hablan y que pregonan como tú vas a venderle agua a damnificados después tuve que los países envían ayuda envía donaciones los países tú lo ves que se quitan las cosas para enviarlas a cuba y terminan los delincuentes está repartiéndose la entre ellos y lo que queda se la venden a usar lo que es venderle agua a la gente en serio la que te mostré era la del agua ahora mira la de la gasolina esto es en la habana fíjate dios mío en eso se te va la vida en eso se te va la vida entera ya esto es y mía allí se arrasó en casa calitín mira cómo está esto hermano mira país mira la de ella doble a ella y su hija y mira donde también mira y la niña también era con todo el equipo fue hermano mira para mí mira es un desastre esto mira mira el micro bueno tienen corriendo sol la olla mira mira los equipos no hay nada no hay nada era para ir a todo eso hermano mira para ir mano llorando esa mujer en agua voy a ver vaya todo el equipo mirala mira el nivel de mira donde llegó el nivel del agua arriba mira mira en su casa ya el nivel mira mira para ir mi hermano esto son vídeos pequeños que la gente logra subir a las redes sociales deja ver mientras eso está pasando mira los eventos de esta gente donde está el bloqueo donde está la persecución financiera donde está la escasez donde está la fuga de capitales donde está la falta de divisas donde está la empatía donde está la solidaridad donde están los revolucionarios a ver que no los veo mira dónde está la comida de cuba se la llevan los canadienses los canadienses tienen más derechos que tú mientras cuando está viviendo un infierno esta gente está jugando a los disfraces en los hoteles que construyeron con el dinero del pueblo de y sea que la comunidad de cubanos y canadiense es para darle voy a darle miren para acá por ahí por el buen apietos del puente sí no 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 brincando miren las casas enterradas señores bajo tierra tienen las casas sepultadas del lodo de todo lo que debajo de las montañas así está la casa entera dentro así la casa enterita dentro está así hay señor pero te lo no ha visto en las casas enterradas bajo tierra allí no llegó el canelón todavía hay familias desaparecidas aquí no llegó el canelón aquí no han llegado a las cámaras de la televisión cubana aquí ni tan siquiera han llegado los rescates ve a las casas bajo tierra todo un audio muchas personas tendrán que comenzar de ser pero estamos vivos yo salí de la casa con el pecho apretado también yo tengo mi familia dividida vean se presenta más o menos para que tengas idea de cómo fue todo en después del cementerio después del cementerio cuando tú vas a subir la loma la chivera ahí ahí se metió el río y hay una alcantarilla en rito la visto cuando vas a subir la loma la chivera ahí y esa alcantarilla se tupió y el río se llevó todo eso todo ahí el río hizo un hueco de un diámetro de 20 y 30 metros la gente de la chivera pasaban a ver eso ahí que podía nadar y que se vayan a dar para poder entrar ahí mías es que no hay comunicación con baracuá para acá para la zona de sus lugares voy a comenzarte de arriba para abajo ahí bajando la lomita de la mía acá la que está después del pre ahí se metió el río y es un hueco también que dejó incomunicado san ignacio con pueblo nuevo en la lomita y de la serie cuando tú vas a subir la lomita la serie que va para el pre también en una alcantarilla que también se tupió y el río se llevó los arroyos que pasan ahí los cañadones que pasan ahí se llevó todo eso también se quedó entonces incomunicado pueblo nuevo con Jesús Lore y el puente conecta y mías con Jesús Lore no se ha caído pero en cualquier momento se cae ese puente se quedó fracturado está roto como como por siete o ocho lugares no se pueden pasar en un carro ni bicicleta ni montaje no pasa nada y lo único que pasa son la gente a pie con la mano en el corazón sabiendo que el puente se puede caer pasándolo tú ahí no viste ningún dirigente ninguno de los diez ministros que estuvieron en guantánamo estuvieron por estos lugares eso es triste triste y entonces el puente ya acabó ahí que están ya antes de llegar al capismo ya acabó abajo el río y se hizo una loma completa donde hizo un deslizamiento de tierra y se llevó las dos cabezas del puente o sea todo el puente intacto pero las dos cabezas del puente donde se unían con la carretera todo se se fue o sea que mía no tiene comunicación con ningún la viento en san antonio ahí cuando tú vienes de san antonio de pasar el puente del partido es que tú vienes para acá en premio cuando tú vas a dormir en ese lugar que dicen acopio allá abajo se llevó también la carretera completa completa el río eso es por la por esa parte para que tú tengas una idea el agua del río llegó en jesús lore lo no ha visto la iglesia bautista está alta y el río se metió dentro de la iglesia bautista todo ese caserío ahí de la iglesia bautista cogiendo el coca atrás eso fue lo no visto lo no visto lo no visto la iglesia metodista ni hablar se metió el río en el policlínico lo único que quedó en pie de la institución en el hospital y de mí fue el hogar materno y bueno y la sala de rehabilitación y eso que están allá arriba en el sudor pero en la línea limpio con todo y qué más decirte los pedidos ni hablar en los pin y el canal eso fue la odisea apocalíptico en los pin y el canal apocalíptico el rincón de acopio igual el sala o la calle seca está arriba ahí por el cordeo de ahí arriba de esa montaña bajaban unos arroyos que nunca se habían visto y esa carretera de carretera del pavimento todo eso se fue a pique ahí quedan quedan unos zanjones que ni los carros suben por ahí en la la verdad que sube ahí si lo fui a ver correo no todo eso hizo tierra tierra esa parte de atrás ahí de de la zona la educación todo sobre arriba se inundó en esta casita que están debajo ahí de donde estaba la carnicería de patatos del lado abajo ahí el ministerio de trabajo todo el segundo terrible déjame ver otro audio que tengo por acá que hablamos de aquí de san antonio somos de mías vinimos hasta aquí a coger cobertura así es desastroso es mucho desastre que ha hecho y a la gran mayoría de la familia lo ha perdido todo casas tapadas con derrumbes de montañas en ya cabo abajo por lo menos que las piedras la taparon completa la mayoría de las casas igual que en los pinos fueron cubiertas de agua que se llenaron llenitas con bueno el río las tapó completamente las personas amanecieron hasta con niños encima de los árboles encima de los techos la comunicación en imías va a demorar va a demorar mucho para toda esta zona de acá porque hay muchos postes tendré el tendido eléctrico caído y la fibra óptica también para la comunicación está se rompió y entonces difícil es difícil será por largos días estos chicos son los verdaderos miren para esto estos muchachos son los verdaderos no los delincuentes esos que fueron ahí a figurar miren para acá y si uno se tira para aquí corre para allá con una sola el otro señor está aquí con ella porque el otro también me tiró ya suben los pocais o oficial muy bien cuidado ricky 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 por la cadera vamos siempre está borracha no tienen y por qué no y ya 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 no subieron ya mija está en esta noche hasta las 4 de la mañana que está pasando lo único que puedo decir que le doy gracias a dios porque nosotros pensábamos que nosotros no íbamos a ahogar en ese momento que estábamos tan desesperados con esos cinco niños y bueno y gracias a ustedes también que han cooperado con nosotros en la ayuda de todo lo que tengo que decir y pedirle a más personas que sean porque nosotros vamos a seguir recaudando donaciones para la ayuda del apoyo de san antonio nosotros ahora mismo estamos para san antonio a ayudar también pedirle sí a las demás personas que puedan ayudarnos al pueblo de san antonio el sur con esto que ha sucedido aquí que nunca en la vida no había sucedido y esperemos que todo tenga una solidaridad con nuestro pueblo aquí hay héroes héroes que son vecinos que pudieron sacar yo salí gracias que se montó a mi niña aquí de tres añitos se montó le lo montó arriba y nos montamos nosotros dándonos la mano por ahí porque la corriente nos llevaba nos llevaba me enteré que dicen que hay un solo muerte lo que publican ahí no es un solo muerto no hay un solo muerto hay varios hay niños muertos niños que no se reconocen hay viejas muertos entre todos los lugares gracias a dios primero gracias a envío caribe gracias a claudio mato del río y muchas personas que aportaron para que esto sea posible una nación que se recaudó está fuerte el vídeo este la verdad fuerte 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 y después separan todos los delincuentes esto a decir que no pasa nada todo el mundo dice lo mismo tenemos necesidad mira la realidad de los cubanos de a pie será lo más triste que verán hoy más sin embargo días canes no tienen necesidad no piensa que estamos pasando trabajo hambre lo que tenemos sólo que son tres de un día y medio sin comerme un pan pero yo tirando ramón rodríguez calderín y no estoy en contra del sistema lo que quiero un cambio social un cambio social que cuba sea libre pero no al prometimos como decían en 59 no de educación no de nada sino que sea libre que podamos expresión de libertad que podamos decir esto que estoy diciendo y si sale y si hay alguna represión para mí la acepto la acepto porque he sufrido mucho he sufrido mucho y el hambre hace milagros este vídeo transmite muchas cosas una el nivel de desesperación que tienen los cubanos y lo otro es el nivel de adoctrinamiento el nivel de frustración el nivel de desmoralización que tiene incluso el nivel de aceptación cuando te dice yo no estoy contra el sistema hasta que tú estés contra el sistema no es un delito en cuba decir que tú no estás de acuerdo con el sistema es un delito y va por eso encima eso lo reconoce dice yo no estoy contra el sistema pero quiero cambio y no quiero los cambios esos estéticos de la salud gratuita del analfabetismo quiero un cambio quiero libertad es decir es un discurso un poco ambivalente pero es que te está hablando es una persona doctrinada por décadas y entonces al final te dice si me van a meter preso yo lo acepto es decir yo asumo las consecuencias y ahí es donde tú te das cuenta el nivel de aceptación y el servilismo que tiene el cubano es decir pensar es una forma de gastración el cubano ha llegado a normalizar ha llegado a aceptar que pensar libremente es un delito decir lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú piensas así como él hay muchas personas en cuba literalmente muriendo de hambre que no tienen que comer que tienen a veces tienen una comida al día y muchas personas me van a salir como siempre juan mí en todos los países del mundo hay pobre juan mí en todos los países del mundo hay hambre hay miseria ok es verdad pero en todos los países del mundo más menos los países que yo visité hay libertad hay derecho a la propiedad y en esos países no se hizo una revolución social no se le hizo una promesa a la gente que todos iban a ser igual entonces si tú me prometes una cosa y no me cumple yo te tengo que decir los países podrán tener muchos pobres pero de la pobreza se sale y la pobreza que tuve en los países no es comparable con la pobreza que se vive en cuba que es pobreza no solamente material es también la pobreza espiritual es la pobreza mental esa ya ese tipo de pobreza ya no tiene cura cuando yo me fui de cuba estaba mala cuba estaba mala la situación pero jamás en mi vida por mi mente nunca pasó que pudiera ponerse peor la verdad que nunca nunca me imaginé y encima eso que el cubano lo soportara después de ver el símbolo de rebeldía el 11 de julio las protestas yo no pensé que el cubano aceptaría o asimilaría tantísima humillación la verdad yo nunca pensé que se fuera a poner peor y es que se ha puesto 10 veces peor pero 10 veces en cuestión de un año y posiblemente hasta 20 veces peor la situación en cuba es 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 invivible no sé como las personas que están ahí la soporta la verdad